Ella, mi mujer, mi esposa, mi compañera de tantos años, te hablo y me ignoras, te digo mis palabras y se pierden hundiéndose en tu tanto pelo. Los dos en la misma cama, como cada mañana desde hace tantos años. Los dos y nuestros cuatro brazos, con nuestras piernas y todo lo que somos cuando el día comienza. Pero hoy es distinto. Hoy me sigues dando la espalda, me ignoras como si mi voz estuviera silenciada. ¿Quién te está hablando al oído, así como en este momento yo lo hago? ¿Quién te está diciendo, amores, porque hoy no te emocionas como normalmente lo haces cuando te hago una caricia para asustar tu sueño y voltees tu cuerpo a mí y me regales tu sonrisa? Mujercita, ¿acaso ya no te acuerdas de tantos años de amor entre nuestros brazos? Anda, viejecita, respóndeme, aunque sea una sola de mis dudas, porque la ansiedad me está quemando la garganta. Sé que los años han pasado y que quizá tu amor ya no sea el mismo, el mismo de tantos años y tantos lustros. Pero te juro que hasta ayer en la noche yo te seguía amando como si estuviésemos aún de veinte años. Como cuando tu mirada aún me ponía nervioso. Mi mujercita, mi esposa, mi amada compañera de toda la vida, dime quién más te está hablando al oído, porque hoy ya no volteaste como cada mañana al escucharme decir que te amo. Mi sangre se quedó helada cuando me di cuenta que mis ruegos eran vanos, porque alguien más al oído a ella le había hablado. Fue la muerte quien puso a sus labios sobre sus oídos de mi amada esposa. Fue ella quien dejó sordo su sentido. Ella fue la que dejó sin escuchar a mi viejita amada. La muerte, sí, ella fue quien le habló de romances y se la llevó con ella. Mi viejita amada, mi compañera de toda la vida, mi dulce despertarse a ida. Déjame abrazarte una última vez. Déjame besarte y decirte al oído lo mucho que te amo y lo tanto que me harás falta. Aunque tu cuerpo ya no me escuche, pero sé que tu alma en este momento está acariciando mis canas. Mi viejecita, mi esposa amada. Autor, Eric Cruz Ramírez.